Soy Diego Ortiz González, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Pinto. El Partido Socialista defendía y defiende el tema de los encierros. Que el Ayuntamiento siga gestionando y poniendo en marcha los encierros y que se ceda el espacio de una empresa privada que quiera venir y montar lo que considere. Buscaremos la manera de que todos los vecinos y vecinas de Pinto voten y decidan qué quieren hacer con los festejos taurinos. Asesores, sí. En temas importantes como economía, para poder traer nuevas inversiones a la ciudad, para poder generar empleo en la cultura, para poder no perder subvenciones. Acer Pinto tiene que volver a ser una empresa fuerte, empresa pública, que tenga los servicios de recogida de basuras, limpieza vellaria, jardinería, pero aún así más. Es decir, tenemos que dotarla de campamentos urbanos, actividades escolares, actividades deportivas o actividades culturales. Limpieza, seguridad, sobre todo la limpieza. Tenemos que recuperar el orgullo de ser pinteño, de ser pinteña, un pueblo limpio, un pueblo seguro en el que la gente se vuelva a recuperar esa seguridad, que la gente no tenga miedo de pasear por Pinto. Instalaciones deportivas, cultura. Es importante llevar la cultura a todos los barrios de Pinto y que la gente, por vivir en la Tenería, no tenga un pueblo a dos velocidades. Tenería tiene el mismo derecho, la gente que vivimos en Tenería, tiene el mismo derecho a disfrutar la cultura, el deporte o la educación que el resto del pueblo. Es cierto que consideramos que pagamos un IBI muy alto. Yo pago 419 euros al año en el recibo del IBI. Y yo le digo a todo el mundo que lo divida por 365 días. Que vea realmente cuánto pagamos al día por seguridad, por limpieza, por iluminación, por las escuelas infantiles, ludotecas, campamentos urbanos, que lo valore la gente. Es decir, el problema principal que hemos tenido es que la gente paga mucho IBI y no recibe los servicios de calidad que se merece. No podemos parar el crecimiento, no podemos estancar esta ciudad. Tenemos que desarrollar toda la parte de Punto Millenium. Nuestros jóvenes no tienen que irse a otros municipios para poder emanciparse. Tenemos una parcela de 25.000 m2 cedida a la Comunidad de Madrid de hace muchísimos años que está ahí parada, que supondría alrededor de 400 viviendas de alquiler social y alquiler para jóvenes. Estos ocho años anteriores, Pinto ha estado estancado y tenemos que seguir creciendo hacia una ciudad moderna y de futuro. Nosotros no ponemos cordones sanitarios a nadie, son otros los que nos lo ponen a nosotros. Lo que tenemos claro es que con la derecha, aquellos que no nos quieren, no vamos a pactar. Yo soy una persona gay, estoy enamorado de mi marido y casado con mi marido. Son ellos los que nos están echando a un lado. Entonces con esas personas no puedo pactar. Yo puedo pactar con partidos progresistas, con ideas de futuro, con proyectos transformadores. El Partido Socialista vuelve a gobernar esta ciudad y vuelve a transformar para modernizar y hacer una ciudad igualitaria, limpia, segura y una ciudad de futuro.